Vamos a tener a partir del mediodía ya un incremento en la velocidad del viento. A partir de hoy ya hemos amanecido con algo de viento, pero bueno, aún no es muy severo tampoco. Pero se prevé que durante la jornada de hoy, durante la tarde de hoy y mañana viernes, podríamos llegar a tener jornadas ventosas. No es alerta meteorológico porque siempre la gente por ahí se alerta un poco, pero no, no es una alerta, pero sí, jornada bastante ventosa entre hoy y mañana. Ya a partir del sábado comienza a disminuir un poco la velocidad del viento y vamos a tener días normales. Igual, de todas maneras, las temperaturas se van a seguir manteniendo como hace un par de días atrás que venimos con temperaturas primaverales. Promedio de 24-25 grados las temperaturas máximas, por lo menos hasta el sábado. Tal vez el domingo disminuya un poco, tenemos alguna probabilidad de algunas tormentas, algunas lluvias aisladas para el día domingo, lo cual haría que por ahí haya algún descenso con respecto a las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas. Recordamos que igual el pronóstico sigue siendo bastante bajo, la probabilidad de lluvia para el domingo, si bien está en los pronósticos, es muy bajo todavía el porcentaje. Creo que si tuviéramos que decirlo al día de hoy, es casi prácticamente muy difícil que pueda llegar a llover para el día domingo, a no ser que cambie rotundamente este porcentaje. Venimos con un invierno muy seco. ¿Cuál es el registro que ustedes están haciendo desde el Servicio Meteorológico? Sí, bastante más seco que el año anterior. Si bien en esta época generalmente es un poco menor la lluvia que en lo que va del año, todos los años es similar, este año es un poco menor. La media está por debajo de lo que venimos teniendo en años anteriores, porque ya hace unos cuantos meses que venimos esperando una lluvia un poco más intensa. Las últimas lluvias que hemos tenido han sido por el mes de mayo y tampoco han sido, hablando de lluvias mayores, a 40, 50 milímetros. Obviamente, después hemos tenido intermedias algunas lluvias de 5 o 6 milímetros que prácticamente es casi nada para el momento de sequía en la que se está notando ahora. ¿Podemos esperar las lluvias de primavera o va a seguir esta tendencia? Esperemos que para el mes de octubre se pueda llegar a dar algún tipo de fenómeno en el cual pueda empezar a haber algún tipo de lluvias más. Estamos a la espera porque estamos en estos días, en el día precisamente mañana viernes, tenemos una reunión por Zoom con gente de pronósticos del DSMN, a ver qué es lo que nos van a decir las últimas noticias, porque esto va cambiando constantemente. El cambio climático los tiene a todos un poco complicados, pero bueno, veremos qué es lo que nos va a dar en ese informe. Y ya después, en el mes de octubre, también tenemos que aprovecho para decir que es el aniversario de lo que es el Servicio Meteorológico Nacional en lo que es aquí en nuestro país, en el cual prácticamente se venía haciendo antes de la pandemia un encuentro de todas las estaciones, se hace en la sede central en Buenos Aires, de cada estación va un representante, y ahí también se aprovecha para hacer este tipo de reuniones y para todo tipo de información con respecto al clima por región.